Te amo ¿Qué? ¿Qué dijiste Clementina? Que te amo Clementina, yo soy cura Ay, no es culpa mía Podría colgar la sotana ¿Cura? Se nace He huido de alguno que lo ha dejado ¿Por qué no habrá nacido cura? Yo sí Ay, mejoraría la situación si yo me hiciera monja No digas disparates Clementina Después del diluvio No quedará nadie para juzgarte Más por qué No se puede No está bien Yo sé por qué Está escrito Es pecado ¿Quién lo ha dicho? ¡Clementina es pecado! ¡Ay, pero qué pecado! ¡No! Clementina, Clementina Clementina, Clementina ¡Qué pena que hay que evitarlo y rechazarlo es mi debe! Si el amor es pecado Si el amor es pecado ¡Clementina! Yo no acierto a explicarme ¡Clementina! ¿Por qué ha sido inventado? Ni cómo se ha adentrado a mi ser Si el amor no sería pecado Si el amor no sería pecado ¡Qué pena! ¡Qué pena que hermoso pudo ser el que yo hubiera sido tu mujer! Es solo una quimera del todo irrealizable para mí Y es una pena que sea así Que todo termine aquí ¡Qué pena sea pecado! Quererte mucho Y no poder decir... Clementina ¡Qué pena que hay que evitarlo y rechazarlo! Siempre No 창 No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.